Hola como están les traigo el método para poder actualizar los Xiaomi Note 13 y Note 13 Pro puedes probarlo en otro Xiaomi si quieres está super fácil primero vas a ajustes adicionales y cambias a India y reinicias el móvil puede que te salga la misma versión pero enseguida te saltará la nueva actualización de hiper o suscríbete y comparte. Gracias por ver el video Gracias por ver el video